¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. En cualquier relación, siempre será inevitable que haya conflictos. Es imposible pensar que todo va a ser perfecto, que nunca habrá una sola discusión o que siempre estarán de acuerdo en todo. Sin embargo, hay algo que sí podemos intentar evitar y trabajar un poco más. Y son los malentendidos. Y aquí, la palabra clave es la comunicación. Hay muchas cosas que nos podemos ahorrar con el simple hecho de decir lo que pensamos o expresar lo que sentimos. A veces nos callamos las cosas porque pensamos que eso nos quitará un problema, cuando en realidad es todo lo contrario. Lo mejor que podemos hacer en una relación es ser lo más transparentes y vulnerables que podamos ser. Hay que decir y hacer las cosas como son. Eso es lo que en realidad nos va a ahorrar problemas. Tener las conversaciones difíciles. Ver más allá de la incomodidad. Decir lo que está pasando por nuestra mente. Piénsalo así. Hay veces que en una relación, la otra persona dijo algo que te lastimó, pero tú eliges no decir nada por vergüenza o por miedo. Lo que sucede en ese momento es que a la otra persona no le llega bien la señal de lo que te hizo daño. Entonces, bajo su entendimiento, está bien seguir comportándose igual. Por eso es que en el futuro podrás seguir actuando así y no entenderá que te está lastimando con sus acciones. En cambio, si tú tomas la decisión de levantar la voz y poner un límite sano en ese momento, esa persona sabrá que hay cosas que no puede decirte. Y los parámetros de su relación estarán mucho más claros gracias a una comunicación eficiente. Esto es lo que permite que se cree una dinámica amorosa y constructiva. Es lo que hace que a futuro no haya malentendidos. Y no se digan cosas como, yo no sabía que eso te molestaba. Ahora, para que todo esto funcione, es muy importante aprender a tener una comunicación asertiva. Entrar en contacto con nuestros pensamientos y emociones y buscar la mejor manera de expresarlos. Comunicarlos desde un lugar de amor, respeto y empatía. Recuerda que la comunicación es lo único que tenemos para construir puentes que nos contacten con otras personas. Es a través de ella que intercambiamos ideas y compartimos todo lo que somos. Por eso es importante encontrar las palabras adecuadas y las formas correctas de expresarnos. De hacer pedidos, decir lo que sentimos y poner límites. Busca las mejores maneras de comunicarte. Pero también ábrete a recibir lo que las demás personas te dicen. Recuerda que no siempre vamos a pensar igual que los demás. Que nuestros puntos de vista no siempre van a coincidir. Y que a veces vamos a estar en desacuerdo. Y todo esto está bien. La apertura y la empatía serán claves para lograr llegar a acuerdos. A puntos medios. Y evitar que se conviertan en momentos de conflicto. Y sí, aún teniendo la mejor comunicación, habrá malentendidos de vez en cuando. Aún diciendo todo cuando sea necesario, habrá momentos de tensión. Aún poniendo límites y teniendo claras las reglas del juego, habrá baches y caídas a lo largo del camino. De lo que se trata es de tener a la mano la mayor cantidad de herramientas y la mayor claridad posible. Que tengas un gran día.